No le ganas a su pueblo, es como el yo y no Tengo que reunirnos, no me gustó, vivo aquí A Nación con los brazos ¡Oh! ¡Hombre! ¡Señor! ¡Los amores! ¡Pero Dani, ya! ¡Ya me acabó! ¡Hero Godansky! ¡Dansky, ve! ¡No me puedo creer! ¡No las sigan! ¡Oh! ¡Puede las cosas! ¡Gambate! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Gracias! Para Pauwap.cl Ahí estaba Haruko Momoi Miren, por ahí, ese pixel que está por ahí, soy yo Ese ¿Esto es la verdad? Ahí se ve ¡Ah, ya! ¡Momoi! ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Ah! Estad ¡Con Boerし, estar! ¡Sérios! ¡Señor Luis 순 ¿Es? ¡Señor Luis. ¡Teí, ¿Nolfo Vió? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!